Hola, buen día para todos y todas. Hoy es lunes, comienzo de semana y la segunda semana de abril. En esta semana continuaremos, igual que todo el mes, trabajando las estructuras mentales, el ego escalando esa montaña para integrarnos en unidad y en humildad en cada proceso de nuestra existencia. Hoy nos habla el amado arcángel Fadmiel, el arcángel de los líderes, y nos dice, ¿quieres vivir una vida nueva? Entonces, líderate a ti mismo. Trasciende todo lo que necesitas trascender para vivir una vida llena de paz, armonía y abundancia. Pero para poder iniciar una vida nueva, es necesario dejar atrás la vida vieja. Entonces, es un momento para desapegarnos, desprendernos, liberarnos y disponernos a llevar a cabo las acciones necesarias para poder iniciar ese comienzo de vida con luz, alegría y luz divina. Les mando un abrazo grande y una semana muy feliz, armoniosa y llena de cambios positivos e impulsos para todos y todas. ¡Chao!